Muy buenas noches. Buenas noches Gabriela, buenas noches a todos los televidentes, al programa, dispuestos a compartir estos temas que están provocándonos un tensionamiento y un seguimiento por toda la opinión pública en el país, y no solamente en el país, sí creo que en el contexto internacional, para saber cuál va a ser el desemboque o el reencauce institucional democrático que debemos tener en el país. De hecho existen, existen las repercusiones, estamos siendo objeto también de lo que vaya a desarrollarse con esta auditoría internacional. ¿Cuánto le puede quitar, suma o resta, cuál es la lectura que tiene con relación, por ejemplo, a la renuncia de este señor Arturo Espinosa, que era el jefe de los expertos que se envíen a desarrollar la auditoría internacional? ¿Cómo ha visto usted esta su salida y el Twitter? Yo creo que hay que dejar de desarrollar estas actividades en función a que esta es una delegación extranjera. Son delegados de la más alta instancia que el país ha logrado suscribir un convenio con la OEA para que podamos conocer una suerte de desarrollo procedimental en función a una tarea de vital importancia como es la auditoría. Pero para ello creo que hay que tener una lectura precisa del contexto, el comportamiento de los actores, las convocatorias a los cabildos y a las movilizaciones, el contenido de las líneas discursivas radicalizadas en mi concepto innecesariamente y lamentando los hechos que se han suscitado. Y creo que hay que emitir nuestra solidaridad, lamentablemente, por el fallecimiento de vidas humanas en estas movilizaciones. Esto nos traslada a ser coherentes con una lectura de convocatoria que ha hecho el presidente a la pacificación necesaria, vital a recuperar paz y armonía para reencauzarnos en la institucionalidad democrática. Creo que ese fue el mensaje mayor que nos dio el presidente Edo Morales Aima. Y por el otro lado, te decía, evaluar estas convocatorias de cabildos que llamativamente, de manera muy acelerada, van modificando demandas siempre en la intención de radicalizar y abrir escenarios de violencia, hecho que seguramente estamos condenando todos los bolivianos, las bolivianas y los bolivianos a lo largo y ancho del país. Pedro, me dice René, la pacificación del país es urgente, es necesaria. Todavía no se logra aquello. Tenemos, de hecho, escenarios, no sé cómo analiza. Convocatorias y marchas de las organizaciones sociales, lo van a hacer la siguiente semana, con un tema de buscar la paz, convocatorias masivas, marchas pacíficas, así lo han señalado. Tenemos estos cabildos que los vemos todos los días acá en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba y en otras regiones. Pero también tenemos estos actos de racismo, violencia, agresión a mujeres. Recuerda usted la imagen que tenemos de la señora que a la que le hacen arrodillar para pedir disculpas. Entonces, tenemos este escenario. ¿Cómo logramos esto que me dice, pacificar el país? Entendiendo y haciendo conciencia de que hay una propuesta de salida que parece ser obligatoria a la que debiéramos asumir todos los bolivianos y sumarnos a esta propuesta de desarrollar una auditoría del voto. Esto supone entender que la auditoría es sinónimo de recuperación de paz y armonía, que debiera ser siempre cualquier culminación de proceso eleccionario en el país. Entender de que ese proceso tiene que ir abrazada de la verdad, tiene que ir abrazada de la transparencia, para demostrarnos, no solamente a las organizaciones políticas, no solamente a los presidenciables, sino al colectivo de la bolivianidad, si hubo o no hubo fraude. Por eso se decía que esta propuesta tenga que tener el carácter vinculante de cumplimiento de los resultados para asumir con responsabilidad todo lo que pueda arrojar en conclusiones esa auditoría. Si se demuestra que hay fraude, habrá segunda vuelta. Si no se demuestra que hay fraude, habrá que asumir esos resultados. Y ese propósito, además, cumple con este tercer elemento, de velar, así como cualquier proceso eleccionario, la premisa mayor es cautelar la voluntad mayoritaria del soberano que se expresa en cada proceso eleccionario. En este caso, vendría a ser un paralelo de ratificación, de evaluación, porque se han provocado dudas, denuncias de un supuesto fraude que no ha sido demostrado, para que mediante esta auditoría, esta auditoría profunda en términos de verificación de resultados, pueda permitirnos volver a proteger ese bien mayor que cualquier proceso eleccionario siempre debería proteger, la decisión de la voluntad colectiva mayoritaria del soberano. Tenemos, señor, me dicen, la auditoría es la que tendré que determinar y decir qué ha pasado. Es auditoría voto a voto que está en ejecución en este momento. Pero tenemos quienes señalan, no tenemos certeza y credibilidad en este proceso de auditoría, no nos parece que se vaya a desarrollar. Y, de hecho, están pidiendo cívicos, vamos a decirlo así, están rechazando y están pidiendo nuevas elecciones. En ese escenario, dividido también, y con eso termino, dividido también está cívicos con comunidad ciudadana que se han desmarcado. Ahí es urgente valorar el comportamiento de los actores. El comportamiento de los actores, en tanto y cuanto, de buena fe y de conciencia, hay una abierta decisión de que busquemos el reencauce institucional por esta vía. Hay discursos radicalizados, por eso te decía, es bueno tomar en cuenta estos discursos, y sobre todo esta llamativa, esta sorpresiva, permanente modificación de la demanda. Primero, ¿qué te señalaba? Se hizo conocer al país de que había incuestionablemente el que vayamos a la segunda vuelta. Primera demanda. Segunda demanda, que la discusión de ese supuesto fraude no demostrado hasta ahora tenía una intencionalidad de reconocer, una verificación de quiénes son víctimas del fraude. Mi formación de abogado me obliga a señalar a la opinión pública nacional quién es más interesado si no es la víctima de un fraude para demostrar aquello. Pero en paralelo no puedes tomar acciones que van contradictoriamente a ese hecho porque se ha atentado contra los edificios de los tribunales departamentales electorales sabiendo muy bien que los resultados se tienen que precautelar en cada uno de estos capitales de departamento. Por lo tanto, parece haber un contrasentido de algo que se había anticipado, una agenda de conflictividades que señalaba a un discurso antes de las elecciones de que se estaba montando un fraude. Pero si tenías la verdadera intención de demostrar ese fraude, tú eres el primer responsable de precautelar toda esa documentación probatoria y no ir a incendiar estas infraestructuras donde se protegen estas votaciones. No está mostrando las pruebas. Quienes tenían las pruebas y se ha hecho esa invitación y se ha hecho esa convocatoria. Voy a ponerte dos escenarios, René. La primera es al experto que aquí en redes, el señor Villegas, que mostró, se le hizo una invitación y le dice no voy a participar. Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, la OEA, le dice sí acepto conocer los términos de la auditoría y luego aparece con no voy a participar, no estoy de acuerdo por el carácter unilateral. Y ahí se observa y se está buscando tal vez un desprestigio de este trabajo que tiene la Organización de Estados Americanos con esos expertos. Por supuesto que sí, se está anticipando como se había anticipado el fraude. Porque tú debieras ser el principal interesado en que sí se desarrolle la verificación del resultado. Mucho más si tú dices tener todos los medios probatorios para señalar el fraude. Pero, extrañamente, te anticipas a una negativa o inventas afinar el cuestionamiento de la forma de cómo se ha hecho el convenio cuando en realidad los hechos para poder demostrar está en la posibilidad de que cada delegado de partido político que tiene una copia pueda acumular todos esos antecedentes y entrar en el marco regulatorio normativo para demostrar de que sí hubo o no hubo fraude. Pero lo más llamativo, Gabriel, en este hecho es que inmediatamente saltas a otro tipo de demanda. Ahora ya no hablas de que vas a ir a la segunda vuelta. Ya no hablas de que hay el fraude y que tenías que demostrar porque eso nos dijeron en principio. Después señalas de que vas a declararlo o lo vas a posicionar como presidente a Carlos Mesa. Y a estas alturas, en esta acelerada modificación de la demanda de parte de la oposición, empiezan desconociendo ya el proceso eleccionario, pidiendo que haya nuevo director de procesos electorales, como si fuera fácil de cambiar de la noche a la mañana la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. Y por hoy finalmente estamos amaneciendo, sorprendiéndonos de que hay una apuesta mayor que modifica también la demanda pidiendo la renuncia del presidente. Al parecer hay una determinación de una radicalización discursiva, no para demostrar fraude, no para obedecer segunda vuelta, no para obedecer auditoría, sino que tiene otro tipo de propósitos que lamentablemente de por medio se está provocando estos debates, radicalizando discursivamente por parte de la dirigencia cívica, que no fueron los actores principales ni los presidenciables que estaban en el curso de esta determinación de un proceso eleccionario que deberíamos esperar los bolivianos, sino más bien eran terceros que hoy por hoy desconocen inclusive a quienes estaban respaldando inicialmente. Por ese hecho creo que deberíamos profundizar la valoración de esta delegación de la Comisión de la OEA para que pudiera desarrollar transparentemente, si tenemos de verdad, conciencialmente, la voluntad de demostrarnos de que si hubo o no hubo fraude, debería ser por esta vía para encontrar pacificación, cerrar las puertas a la violencia y que ese hecho en definitiva, en resultados, permita la protección de la voluntad colectiva de los bolivianos que ha marcado una determinada decisión. Quiero ponerle un escenario más. La Organización de Estados Americanos se ha llevado antes, ha hecho procesos de auditoría con distintos matices, pero ha hecho procesos de auditoría a este tema de las elecciones. En cuatro países teníamos el último reporte. Y existen organismos y países que se están sumando y están brindando su respaldo, incluso hasta un apoyo técnico. Varios países, más de ocho países habían hecho su referencia. Transia también se en las últimas horas, Rusia se ha pronunciado, Organización de Naciones Unidas. Entonces, tiene un escenario en el que sí se está apoyando esta auditoría internacional, que no es la primera vez que se hace a nivel de OEA, pero adentro, dentro del país, se está desprestigiando. Cuando salen los resultados, en este contexto, ¿qué escenario vamos a tener? Porque lo que le decía es, está buscando, está cuestionando la imparcialidad del trabajo que pueda realizar la OEA acá. Decir no directamente a la auditoría es abrir puertas a la violencia. Y ese discurso radicalizado tiene objetivos políticos, con diferencia enorme de lo que ha sido el proceso eleccionario, y creo que más bien esta mirada internacional de reconocimiento de presidentes, que además coincide con la última manifestación de la Iglesia Católica. Ellos señalan que esta es una vía posible de pacificación en el país, y creo que es necesario, porque de lo contrario, todas las otras propuestas que tienen en sí misma la inviabilidad, porque no va a ser fácil a que tengamos que hacer resignación, porque hubo dos bloques que habían cuantificado su votación principal. Me refiero a ese 47% y pico que ha sacado la primera fuerza política como oficialismo, y hay una segunda fuerza que ha tenido menos un 10%, que es un otro bloque respetable, en torno al cual deberíamos estar debatiendo para buscar un reencauce institucional por la vía de ese contexto internacional. Debería permitir, inclusive, a que la oposición pueda ampliar, si gusta, para verificación de otros ojos de delegaciones, si es que hay demasiada duda y hay demasiada susceptibilidad, para ponernos en mesa y que podamos, mediante el abrazo de la verdad, de la transparencia de una auditoría que pueda dejarnos satisfechos, para conocer esta duda que se había acuñado, extrañamente, con demasiada anticipación en el país. Recordarás, se había señalado ya antes de las elecciones de que se estaba montando un fraude, se había amedrentado ya a la institucionalidad, quemando la Corte de Santa Cruz, la Corte Electoral de Santa Cruz, y por ende se estaba anticipando ya una agenda que a cada momento y en cada oportunidad, pretendiendo abrir siempre escenarios de violencia, que no son, no son, por suerte, no están abrazados por la mayoría de la opinión pública nacional, porque sabemos que por esa vía, es la vía del desastre, es la vía de la violencia, es la vía de los muertos, es la vía de los heridos, que a nadie seguramente le desearíamos nada, más allá de las diferencias ideológicas, que más bien deberíamos estar concentrados, conciencialmente, a una búsqueda de pacificación en el país, y que mande la voluntad colectiva que se había emitido el 20 de octubre a lo largo y ancho del país. Esperemos que tengamos mejores días, que baje esta tensión, y seguro en el plazo de estos 12 días, conocer resultados. Esa es la responsabilidad mayor, y hay que apelar además, aprovechando que es el carácter vinculante, que era la observación inicial, apelando además a quienes desde la dirigencia cívica, tomen conciencia y hagan absoluta responsabilidad de sus convocatorias. El hecho de decirle no a la auditoría, es invitarnos a escenarios de violencia, escenarios de violencia que nos dejan en la incertidumbre, cuando más bien deberíamos apostar conciencialmente a la solución pacífica, reconociendo resultados. Reconociendo resultados significa de que, si se demuestra de que ha habido fraude, tengamos que asumir también de que es una segunda vuelta, se hace viable y se hace necesaria, pero previa demostración de ese fraude anticipado que discursivamente se ha manejado en diversos meses de comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti por la oportunidad. Una pausa, al retornar, vamos a mostrarles imágenes de lo que ocurría esta jornada en Santa Cruz, también las movilizaciones que tenemos acá en la ciudad de La Paz, vecinos sabemos que se han trasladado, por ejemplo, en Miraflores a un medio de comunicación, hay otra concentración en la zona sur, y esto que veíamos en inmediaciones también del hotel, donde se encuentran hospedados los expertos de la Organización de Estados Americanos. Necesitamos que la situación baje y esperemos que pase también este periodo. Vámonos a una pausa, 22 horas con 4 minutos. Ya volvemos.